En el parque principal se cumplió en las horas de la tarde una jornada que reunió a niños, jóvenes y adultos, cuyo objetivo era motivar a los socorranos para que participen del programa Cultura del Parque. Definitivamente el programa Cultura del Parque está dando resultados. Yo creo que es una forma de seguir sensibilizando a la gente para que participe todo tipo de personas, porque yo no creo que aquí quepan unos y otros no. La vinculación de la empresa privada es de suma importancia para efectuar esta clase de actividades. Porque hacemos un rato de esparcimiento, compartimos, hacemos cultura, hacemos arte y aparte de eso hacemos ejercicio para nuestro cuerpo. También es importante que la ciudadanía se una a las actividades que se realizan los fines de semana. El director de Cultura y Turismo se refirió a las actividades que se tienen programadas. Va a haber una jornada donde vamos a presentar la Escuela de Música Tocata, donde vamos a ver violines, vamos a ver guitarras, vamos a ver triples, vamos a ver una actividad diferente porque sigo en el propósito de respetar a los músicos y a todos los que han hecho el arte y la cultura durante toda la vida, pero debemos hacer un semillero para poder tener que presentar hacia adelante.